él ha venido a hablar de su libro y de muchas otras cosas David Martínez Álvarez Raiden que saca un libro de poesía su nombre polifacético conocido musicalmente y por muchas otras cosas en primer lugar gracias por estar aquí en la terraza con nosotros yo sabes que siempre siempre que quieras bueno para nosotros y además es noticia porque eres el número uno en venta esto es la utopía ya total si es raro me decía un amigo que como en la NBA dobles figuras que cuando meten muchos pases y muchos tiros pues igual con el disco tuve mucha aceptación y con el igual colocándome también muy arriba y con el libro también y son anécdotas pero no por ello dejan de ser como pequeños sueños cumplidos y locuras aparte la editorial free de ediciones ha apostado por ti y por la poesía que no es un género muy fácil pero es que en teoría debería y en la práctica debería serlo porque la poesía todo es poesía depende de la forma que viva si no voy a poner intensito pero pero sí que es que es la todo se puede vivir de una forma muy muy emocional mente activa y entonces es un poquito el lenguaje no la palabra escrita que define mejor eso aquí no hay nada casual entonces explícanos lo del título herido diario pues herido diario fue porque se lo vi a una amiga una fotógrafa a no una reina y me gustó mucho porque era lo que quería reflejar como como las vivencias dejan en la mayoría de los casos heridas que luego son cicatrices y a veces hay que tocarse la cicatriz para para aprender o para tener un gran recuerdo una experiencia una gran lección y me gustó eso reflejar como si hubiese sido toda mi vida un año con sus cuatro estaciones como si hubiese sido todo comprimido en en una herida diaria en un pedido de diario tampoco es casual que raiden aparece tachado y es david martínez alvarez el el autor hay muchas diferencias entre uno y otro ya no tantas desde que empecé la música hace en agosto hace 14 años creo 13 tenía miedo de que el personaje se comiese la persona y al final se lo revés la persona se ha comido al personaje y se ha empachado y me gustaba eso no ya era un momento de ir tachando ya lo de raiden incluso en noviembre ya saqué saqué un disco y quería diferenciar no encima si es un diario aunque no sea un diario pero ya ves aquí sí que es algo tan personal hay que firmarlo como con su nombre y sus dos apellidos que para eso a mi madre también le costó esfuerzo darme normal y bueno para rematar ya todo lo magnífico este libro con benjamín prado quien texto maravilloso si eso es una locura es una sorpresa yo no me lo esperaba digo geda el editor de ferida me envió la maqueta del libro y claro cuando llega al final y leo y esto rápidamente le escribí a benjamín nos conocimos a la ventana y es una persona que valora mucho mi trabajo yo el suyo normal cualquier persona que tenga más de dos dedos de frente va a saber va a poder valorar su trabajo y y es una es un sueño cumplido también el poder contarlo en mi pequeño hijo con sus palabras pasamos al campo musical va a haber más gira de tu último disco de alma y hueso si en alma y hueso pues empezamos en empezamos en febrero y empezamos ahí con agotando entradas en todos los sitios y muy bien porque porque está siendo una pasada cuando crees que has hecho muchas cosas a la música pues vienen los seguidores los cómplices yo digamos cómplices porque ellos son conciertos ellos son los que hacen el concierto nosotros sólo lo ejecutamos pero ellos van rompiendo cifras y acotando entradas y llenando salas y llenándose las salas de personas que llenan salas y es una pasada y ahora seguimos ahora volvemos en el 10 de abril en barcelona el apolo que para mí es como como una pequeña espinita que tengo porque nunca he tocado allí si parece que también va a estar al día hasta los topes así que muy bien también el 11 en guadalajara que toda la gente de madrid o alrededores incluso menores que no pueden entrar en madrid en la riviera en noviembre pues pueden venir y luego el 18 en en castilla la mancha entonces si pueden entrar y aquí no en madrid si eso es fantástico pero vamos esa es la legislación de cabezas pensantes ya se habla de cabezas pensantes hemos hablado en caso es un hombre muy comprometido con este época ha puesto a parir a la situación de la cultura en la última entrevista hace unos meses y nada ha cambiado no hay brotes verdes y no hay brotes verdes hay gente que los pinta de verdes y tiene las manos manchadas que la leche no ahora ahora parece que dicen prometen que van a bajar el iva ahora que no cuenta ahora no es que a mí en los años electorales todas yo no cuento ovejas porque mejor están disfrazadas lobos de ovejas yo cuento con lo que ha pasado y lo que ha pasado y yo no me creo nada y no es y no es un discurso panfletario perdón es un discurso humanista cualquier persona que le tocan todo lo que todo lo que hace vivir mejor o vivir o sobrevivir pues es normal no que se manifieste de cualquier forma han pasado muchas cosas desde vamos políticamente últimamente que te parece la erupción de podemos otros nuevos partidos mente crea cierta esperanza a la que no te crean me consta a ti los antiguos no no si a mí me crea bastante esperanza incluso yo por ejemplo voy a votar a podemos de hay cosas con las que no no comparto pero vamos prefiero peor por conocer que ese diálogo de ciegos ese barbecho ese barbecho de este año me toca a mí a los próximos años electoral te toca a ti seguimos con él con el circo porque encima se defiende entre ellos y encima lo que va a pasar es que es que seguro y lo digo aquí es vidente van a hacer coalición pp y psoe para gobernar fíjate y te refieres a nivel del estado no a nivel a nivel de lo temes eso que ocurre no no lo tengo va a pasar pero también depende de lo que ocurra en las elecciones porque si podemos o algún otro grupo saca muchísimos votos claro yo no creo que ningún partido debería tener mayoría ningún partido tiene tiene que tener tanto poder como para poder pensar o para poder ejercer por todas personas tiene que ser un consenso de personas pero que representa al pueblo no que represente en su bolsillo hay un tema también el que tú eres luchador en contra de las drogas que por desgracia por ser parte de la juventud no tiene justificación pero quizás y explicación con la mala situación es una bandera tuya y quizás es un tema complicado de explicar quizás si es un tema que a mí me ha tocado de cerca en el terreno familiar y siempre digo que con mi arte intento hacer arte útil cambiar las cosas y si puedo poner mi granito de arena para que la gente no caiga o no se queme con con fuegos que hay pues pues siempre lo voy a hacer porque también tengo una hermana pequeña y vamos voy a intentar hacer lo que sea por protegerla y en extensión voy a proteger a toda la gente joven que a lo mejor por en cultura por o por ser más alineado por intentar ser aceptados en diferentes estratos o grupos pues pasan por aros porque si de pequeño pasas por un ar o por complacer a tus amigos de mayor vas a pasar por otro lado por complacer a tu jefe vas a pasar por otro lado porque te lo dicen los de arriba sabes entonces yo creo en el valor individual y que cada persona crezca de forma individual para que conjuntamente se unan y forman grupos colectivos de personas completas no dependientes de otras de otros agentes externo está claro de todas maneras es evidente que no te gusta este sistema en general pero también habrá tenido que pasar por algunos aros me imagino que haya poder liberarte de muchos si no lo que lo bueno no es no es pasar por aros sino saber utilizarlos yo no veo ni el vaso ni medio vacío ni medio lleno yo lo lleno y esa es mi también mi forma de ser si me puedo valer de algo del sistema para poder seguir haciendo lo que lo que me gusta de anti sistema citando lo que dice en hacha haciendo dinero del sistema con canciones contra el sistema no pues pues yo lo voy a hacer porque yo ya sé siempre coherente y consecuente con mi discurso y yo no voy a perder mi identidad y voy a pasar por eso sí que os puedo utilizar para herramientas cualquier cosa para para poder llegar a más gente mi discurso para poder crecer llegas a mucha gente pero en la eterna pregunta la poesía la música puede cambiar el mundo si el mundo está dispuesto a querer cambiar con la poesía con la música así y si no está dispuesto es que es que yo creo por ejemplo ayer estaba leyendo gente haciendo bromas con lo del accidente terrible accidente claro y claro y puse una cosa en twitter que es donde muere la libertad de expresión y donde comienza el fusilamiento de la empatía claro es yo creo que las redes sociales han dado de sí esa ese terreno de nadie donde una cosa es el humor negro y caso yo soy charly bueno yo soy charly si de si muriese tus padres que hiciesen broma con eso mejor no te daría gracia entonces claro ves que el mundo está como insensible a bueno como el mundo como la gente porque ya cada vez hay menos personas están insensibles están impertérritos a lo que pasa pero pero eso es a lo mejor por la cantidad de impactos que tenemos visuales a lo mejor publicitarios o de tele o lo que o lo que sea es que no sé ves un mendigo en la calle ya ni te empatizas ya ni lo miras es como una madre que tiene un bebé y ha desarrollado un bloqueo para filtrar para que no entre su llanto pues pues somos como padres que no nos han dado el carnet pero que hemos filtrado el llanto del mundo no y entonces yo no sé si está preparado yo lo que voy a luchar es por mí por mí y por los míos que me llenan no yo a mí lo que haga el resto de la gente por desgracia y lo digo con la boca bien grande por desgracia ya me da igual por ti por los tuyos y por muchísimos seguidores que tienen las redes sociales y en otros lugares de hecho pones el cartel de no hay billetes ese taurino cartel de no hay billetes de muchas de tus actuaciones el libro está vendiendo muy bien te habías planteado ser una especie de líder social el lidercillo social cuando empezaste no y no creo que no creo que lo sea yo lo que intentaba era supurar todo lo bueno y lo malo en forma de letras yo la primera novia que tuve que lo digo aquí fueron parbolitos y me duró una hora de clase pero escribí es que me parecía muy fácil porque yo al principio era muy introvertido y al llevarlo a la escritura pues tanto puede más luego ya más mayor como ese fue tu primer poema si más o menos lo tienes guardado lo tendrá chica lo habrá tirado vamos ahora si lo vende yo creo que se llevaría claro pero 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 yo no soy me consiguió líder social sí que sí que me consiguió el presidente de mis estados de ánimo y ahí vamos se dijo un dictador pero pero no me no me consiguió el líder de nadie yo soy no soy uno más bueno no te considera pero es evidente que arrastras a mucha gente no sólo por tu música por tu poesía sino bueno por gente que te quiere que te aprecio si lo más que arrastra yo creo que me reúno mucha gente tenemos intereses comunes y hacemos hacemos piña estamos acabando pero hay que hablar también del futuro artístico tuyo preparas algún libro nuevos discos que hace el polifacético raiden los dos si preparo es un avance no preparo voy a empezar a preparar ya el disco voy a empezar a preparar una novela pero sí que yo no pero pero sí ya será 2016 2016 2017 uno y otro pero pero sí ya estamos ya estamos en eso y muy guay muchas ganas que sigas número uno porque algo de dinero caerá gracias a eso y que siga siendo con tanta honestidad planteado de tu vida y tu cantidad de calidad artística muchas gracias gracias